¿Quién dirá que es solo una esa ruedita de la fortuna? ¿Quién dirá que solo son dos las agujitas de mi reloj? ¿Quién dirá que ahora son tres los dos piecitos bailando y un pez? ¿Quién dirá que solo son cuatro los cascabeles de mi zapato? ¿Quién dirá que cinco no son los cinco dedos de esta canción? ¿Quién querrá que empiece otra vez con la otra mano y te cuente hasta diez? ¿Quién dirá que seis son ahora los cinco de antes más una señora? ¿Quién dirá que ahora son siete seis bailarinas con un clarinete? ¿Quién dirá que ocho han de ser siete pinceles con un alfiler? ¿Quién dirá que ahora son nueve ocho payasos y un rey que se mueve? na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Gracias! 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 ¡Mónica! 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 ¿Qué? ¿Me estás desafiando? ¿Lo dejaste muerto, Mónica? No lo va a reconocer nunca. Ya verás. Lo lindo de estas carreritas es lo bien que te hace después un cigarrillo. ¿Cómo van esos tallarines, Gallega? Van estando. Bueno. Lo lindo del footing es lo bien que te hace después un cigarrillo. ¿Papá? Ay, perdón. Es que... En una hora llegan los invitados, ¿eh? No te preocupes, Ernesto. Estará todo tiempo. No pueden perder los tres. Tratan de distraerme, pero no les va a servir de nada. No me van a ganar. Cuida, Mónica, qué guapa está. ¿Vas a salir? Es sábado, Ernesto. Bueno, pero... no sale todos los sábados. Casi todos. Me van a venir a buscar. ¿No querés que te lleve hasta el centro, hasta el partido? No, papá. Gracias. ¿Te dijo que la venían a buscar? Esto es igual con nuestra hija, ¿eh? Hijas únicas. Espero que se trate de un muchacho prudente, ¿no? Sí, papá. Muy prudente. A lo mejor, demasiado prudente. ¿Es Luis el que viene a buscarte? Sí. Te toca. En cuanto se vayan a ver el partido, jugamos nosotras. Peor que ellos no lo vamos a hacer. Por lo menos haremos mejor las posturas, como dice Raquel. ¿Te pones una coca? Un poquito. Y un gin tonic, cuando puedas. Un rojo alemán. Te toca. Te toca. Te toca. Ahora nos vemos. Hola, Luis. Mi compañía. Hola, Pablo. No se te ve últimamente por la facu. Procuro no perder el tiempo. ¿Vamos con estos? ¿Ahilamos? Vale. Procuro no perder el tiempo. Procuro no perder el tiempo. Procuro no perder el tiempo. Buenas noches. No, ninguna novedad. Vuelven a casa. Sí, el que se llama Luis. De acuerdo. Hasta mañana. Capitán. Capitán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ya. Bien, Bonica. Te preparo una tila. No, ahora no. Sí. Mira, Miquel. ¿Qué? 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 A ver, ¿tú cómo te llamas? Mirella. ¿Y tu papá cómo se llama? Pipi. ¿Y tu mamá? Bisi. ¿Y tú? Miguel y la tía. ¿Y tu papá cómo se llama? Nani. ¿Y tu mamá? Tosi. ¿Y tú cómo te llamas? Catalina, la tía, posada en los diez. ¿Y tu papá? Miguel, la tía, posada en los diez. ¿Y tú? Hasta mañana. ¿Y tu papá? Padre. ¿Y tú cómo te llamas? Molinuevo. ¿Y tu papá? Papá. Venga, a ver quién falta más allá. Vamos, a ver quién falta más allá. Vamos. A ver, a ver. Bien, entonces, como siempre, me aconsejas que me quede con el más caro. Pero es que a la larga te va a resultar más barato. Bueno, si tú me lo recomiendas, no hay nada más que hablar. Bueno, hasta ahora siempre hemos hecho buenos negocios, ¿no? No te vas a arrepentir. Hombre, además ya es hora de que te pases en un auto de verdad. Bueno, ¿y cuándo lo deceré aquí? En dos días, sin falta. Pero, hola. Sí, 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 ya lo voy a entender. Me vas a tener que perdonar. No paras, ¿eh? Van bien los negocios. Nos defendemos. Bien. Pasado mañana, ¿eh? Sin falta. Chao. Chao. Eléndez. Cuánto me alegra verle a Rigaray. Gracias. Pero yo debo confesarle que solo me alegro de verlo cuando se trata de una de nuestras partidas de caza. Me entiendo perfectamente. ¿Quiere tomar un café o algo así? Se lo agradezco, pero no. Siéntese. Laurita, no me pase llamada, por favor. ¿Siguen haciendo quinielas? ¿Cuál es una manera de entretener el tiempo? A usted le gusta el fútbol, ¿verdad? No. Los inventos de los ingleses. Prefiero los toros. Y la caja. Con que eran fuegos artificiales, ¿eh? Se lo advertí, Meléndez. Esta gente no conoce límites. Solo buscan el escándalo, el resto. Pero les vamos a poner en su sitio. Llevo liéndome lo que no se sabe. Es indignante tener que pasar por esto. Indignante. La chica... Mónica. ¿Está al tanto? Hace un tiempo saltó todo esto y de algo se enteró. Pero era una niña. ¿Y ahora? Ahora no le hemos dicho nada todavía. Sé que es duro, pero habrá que prepararla. Será mucho peor si se entera por terceros. Más. ¿Qué, qué, qué, qué. Más. Más. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Algún incendio a la vista? Déjame en paz, por favor ¿De verdad no quieres que te lleve a casa? No, voy a coger el autobús ¿Te encuentras bien? Otra vez Pareces mi padre Mónica, te veo muy rara Mónica Que no me pasa nada Tu padre ¿Qué? El que faltaba Perdóname, Luis No sé qué me pasa No te preocupes Nos vemos mañana, ¿vale? Estaré aquí Venga Chao ¿Ese muchacho era Luis? Sí Parece buen chico Lo es ¿No fue compañero tuyo en el instituto? Cuatro o cinco años ¿Qué tal en la guardería? Muy bien Te dan guerra los chicos No, son un cielo ¿Ves? ¿A que ya no te acordás de Bellas Artes? ¿A que ya no te acordás de Bellas Artes? Esperaba el autobús Entonces, qué bien que nos encontramos Así estás pronto en casa Hasta el momento Hasta el momento en que nos pongamos de acuerdo a Y primero tengo que hablar con la guardia ¿Qué saben? Si yo tengo que ir Con sus compañeros, con sus amigas ¿Qué hago? Nada Que no 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 No sé No sé cómo decirle que ha vuelto otra vez todo este lío En otras ocasiones reaccionó muy bien Sí, pero entonces era una niña Hoy es casi una mujer Es cuando se le llena la cabeza de De ideas de independencia Ideas, delirios Delirios totales Por el amor de Dios Es que no se van a resignar nunca Dejá de rezar ¿Dónde están las pastillas? ¿Dónde están las pastillas? ¿Dónde están las pastillas? Acá me lo han terminado Por favor No sé qué no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo te lo quiemos? Ahora Pero es que no El que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé Como cómo Como ustedes Las pastillas Oiga Oiga, abra ¿Por qué me espían? ¿Por qué me sigue? Pregúntaselo a tu padre No soy ninguna niña la que haya que andar espiando Ya sé Pero lo hago por tu seguridad, Mónica Es que estoy en peligro No me acabas de decir que había una vieja que te estaba espiando ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué no me avisaste tú de que me hacías seguir? No me contestes con otra pregunta Necesito saber qué está pasando, papá Quise evitarte este disgusto Pero por lo visto no puede ser ¿Te acordás de aquel viejo loco que pretendía ser tu abuelo? Sí Después ha vuelto a las andadas Y por lo visto esas viejas también ¿Mamá lo sabe? Sí, claro Pues debíais habermelo dicho a mí En esta familia somos tres adultos, no dos ¿Se dan cuenta que estamos reaccionando como ellos quieren? ¿Peleándonos entre nosotros? Tenés razón, Inés Discúlpame Discúlpenme las dos Lo que pasa es que esta situación me tiene muy nervioso Muy, muy nervioso Perdóname, papá Ya está, ya está, ya está Perdóname vos No fui justo Lo que pasa es que a menudo me olvido que ya sos una mujer Siéntense acá conmigo, que yo también quiero participar ¿Se acuerdan cuando cantábamos los tres? Ya pasó algún tiempo, papá Ya sé, ya sé que pasó el tiempo Pero igual podríamos volver a cantar Claro Dale, a ver, cantá No me acuerdo ¿Cómo no te vas a hacer? La que más nos gustaba, dale ¿Acordaste? Vamos ¿Cómo no te vas a acordar? A ver Vale A ver ¿Cómo era? ¿Pero qué cantas? No, no es esa Sí Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos legó Cuando triste la patria esclavizada Con valor su fin culo ¿Qué pasa? No, está apagado ¿Qué dice? Pero si será hijo de puta Sí, véngase para acá Lo esperamos Adiós Era Meléndez, viene para acá Prende el televisor Inés Que ahora, dada la nacionalidad española De una de las víctimas El famoso escritor argentino Bruno Leardi Ha conseguido que el caso sea aceptado Por la Audiencia Nacional ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Todo esto es reputante ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Así que para esta ocasión Hemos conseguido que el juez Tan solo convoque a Madrid Al señor Ergaray Pero no hay que descartar Que en otra ocasión pueda no ser así ¿Cuándo tienes que ir? Este miércoles Naturalmente irá acompañado por mí Lo que habría que intentar Es que no haya otra ocasión Esté segura señora De que si eso no resulta así No será por falta de los esfuerzos necesarios Por nuestra parte Sigo pensando que se trata fundamentalmente De un acto propagandístico Y creo que nosotros deberíamos responder también En ese terreno No estaría de más Hacer un reportaje periodístico Con las mujeres Mostrándolas en su habitual vida hogareña Y haciendo una declaración En la que se pida tranquilidad Sinceramente no creo que eso sea bueno La foto de las dos por todas partes Lo decía solo a título de sugerencia Nosotros también tenemos amigos en la prensa Mónica está al tanto de Leardi Estoy Bien Todo esto me parece una exageración Tienen mucho poder Mónica Si no como te explicas Que hayan podido armar todo esto Para acusar a un simple mecánico Pueden inventar lo que quieran Pero Esto es demasiado Yo no soy ninguna marioneta Quieren hacer daño a tu padre A través tuyo Vamos a ver Ya soy mayor de edad Y vivo con mis padres porque quiero Eso va a seguir siendo así Se pongan como se pongan Esa gente está enferma Mónica Bueno Decida usted con mi padre Vamos mamá Mónica Mónica vos sabes cuánto te queremos tu madre y yo Claro papá Claro que lo sé ¿Te acordás cuando tomaste la primera comunión? El miedo que le tenías al cura Siempre fuiste muy miedosa No como ahora que sos una mujer Valiente Tenías miedo hasta cuando te bañábamos Sabes ¿Sabes qué estaba pensando? Cuando acabe todo esto Quiero tomarme unas vacaciones con vos y con tu madre Pero unas vacaciones de lujo Aunque tal vez Vos no tengas ganas de tomarte vacaciones con tus viejos Y prefieras quedarte con tus amigos Para los amigos hay tiempo de sobra el resto del año Además No me perdería nunca unas vacaciones con el hombre más guapo de los hombres Listo Venga aquello es sábado y esas caras son de lunes Tienes razón Espera A la salud de los Eri Garay Salud Salud Si van a estar así toda la tarde Llama a Luis y que me venga a buscar Pero vendrá a buscarte como todos los sábados ¿no? No Le he dicho que hoy no salgo Que aproveche para estudiar Nosotros también le hemos dicho a los Cortina y a los Rebollo que no Nos invitaban a cenar Pero eso quiere decir que no vas a salir esta noche No Ni tú vas a ver fútbol Hoy toca velada familiar Muy bien Entonces brindemos otra vez Salud 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 Que rico Meniga Meniga Bravo Bravo Lo primero que hice cuando llegué a Buenos Aires con trece años fue aprender a bailarlo Fui a una academia Pero no terminaste de aprender hasta que aparecí yo Bueno Puede ser Vení Vení Si yo no sé Vení a bailar Sí Baila vos Baila vos Yo me ocupo del asado Ahí está A ver si te acordás lo que te enseñé Vamos A ver si te acordás lo que te enseñaste a mí Lo primero que hiciste en seis meses ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Qué opinas de que tu padre había sido convocada a los jugadores de Madrid? ¡Mónica! ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo Bruno Leardis? ¿Qué piensan usted y su familia de toda esta situación? ¡Mónica! ¡Unas palabras, Mónica! ¡Mónica! Por favor, ¿eh? Los periodistas se han ido, pero ahí está otra vez esa mujer. ¡Mónica! 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 ¿Esta? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Intentando joder a la gente? No tiene nada mejor que hacer. Hago lo que estoy convencida de que es justo. Pues vaya a hacerlo a su casa. Aquí no se le ha perdido nada. Arregle a su familia y deja a los demás en paz. Eso es precisamente lo que intentamos hacer. Bruja. Deberías ir a un psiquiatra. Y tú deberías hacerte la prueba de sangre. Eso es lo que sois todos vosotros. Chupa sangres. Cuéntalo. En ese means. Tres. 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 Hola, Mónica. Quería hablar contigo. Bueno, pues entonces te espero en el coche, ¿vale? Quería decirte que no te dejes influir por lo que está pasando. Que hagas tu vida de siempre. Yo sé que hay gente a la que le mola que a otro les vaya mal y... Bueno, lo que quería decirte es que estoy contigo. Para eso están los amigos. No sabía que tú y yo fuéramos amigos. Eso es lo que me gustaría cambiar. A ver, puedes contar conmigo. Para lo que sea. ¿Por qué? ¿No lo has notado? Porque me gustas. Ya sabes que yo no soy de tener dos chicos. Pues deja al otro. Es un cabernícola. Es un caballero. Pues eso. Que se vaya por ahí a montar a caballo. No quiero ser pesado, pero sí me gustaría que te quedara claro. Que estoy contigo. Pase lo que pase. Para mí solo puede pasar una cosa. Pero... Gracias. Gracias. Y esta misma tarde se ha sabido que el intento del abogado de Ernesto Igaray para suspender su comparecencia en los juzgados no ha prosperado. Por lo que tal y como estaba previsto, deberá presentarse mañana por la mañana. ¡Sí, señor! ¡Igaray, asesino! ¡Sí, torturador! ¡Sí, señor! ¡Igaray, asesino! ¡Sí, torturador! ¡Sí, señor! A tenor de la documentación que he podido reunir en los últimos años, Ernesto Igaray integraba el grupo de hombres armados que en la noche del 13 de julio de 1979 irrumpió en el hogar de mi hijo, Diego Leardi, y lo secuestró junto con mi nuera de origen español, Sara Pereira. Y se llevaron también a la hija de ambos, mi nieta, Diana Leardi. Los tres figuran hoy en la condición de detenidos desaparecidos. Hay testimonios de sobrevivientes que indican que Igaray era el responsable de un centro clandestino de detención donde era práctica habitual torturar a los prisioneros. Según la acusación, estamos ante un nuevo caso de secuestro de niños por parte de los que fueron responsables directos de la represión durante la dictadura argentina. Un caso que podría ser ciudadano de otros niños desaparecidos, cuya verdadera identidad se ha podido conocer y demostrar años más tarde gracias a la prueba del ADN. En España hemos ubicado tres matrimonios que se han apropiado de estos niños que estamos buscando, hijos de desaparecidos. Las investigaciones nos llevan a Madrid, nos llevan a Cataluña y a otro lugar también de España. El poeta Bruno Leardi está plenamente convencido de que esta es una nueva situación de encubrimiento... Esto está listo. Y ahora lo que se pregunta es... Los premios Selva del Motor se entregaron estos días en una fiesta a la que acudieron varios rostros populares. No me he engordado de peso. Lo primero que cambia son las formas, ¿eh? Qué aburrimiento de televisión. Hacen los mismos programas que ya se hacían en Argentina hace años. Seguro. ¿Diga? Hola, Ernesto. Sí, ya sé. ¿Cómo están? Pues aguanten y vénganse cuanto antes. Las dos te echamos mucho de menos. Sí, está aquí. Hola. Sí, muy bien. ¡Mónica! ¡Tené cuidado, hija! Ya sabes cómo se pone tu padre si le pasa algo al coche. Miriam. Hola, buenos días. No me encuentro muy bien. ¿Te importa si no voy hoy? Ya te llamo y te cuento, ¿vale? Un beso. Chao. El quinto curso ha entrado hace 15 minutos y hoy nos salen hasta las 11 por lo menos. Bruno Leardi busca a su nieta en España. Los vuelos de la muerte. Asegura la testigo que en el centro clandestino de detención, en el que pasó casi dos años, Ernesto Rigaray torturaba a los detenidos y que allí cada miércoles era seleccionado un grupo de prisioneros que eran narcotizados, cargados en un avión y arrojados al río de la Plata. Diana Leardi Pereira. Secuestrada en su domicilio el 13 de julio de 1979 por fuerzas de seguridad, junto con sus padres Diego Leardi y Sara Pereira. Hola. Hola. Te agradezco lo del otro día. No hay que qué. Es así, como te dije. ¿Qué haces? Un trabajo. Ah, bueno, pues te dejo que Luis debe estar a punto de salir. Sí que tiene suerte ese. ¿Ese? Chico. Hasta luego. Mónica. Tú eres Mónica. ¿En cuántos casos no se habrán equivocado y se lo callen? No sé. Para mí está clarísimo. Por el motivo que sea, están dispuestos a joder a tu padre, si no es con una cosa o con otra. Y que ahora lo quieren mezclar con las historias de la represión. Pero son acusaciones muy graves. Mónica, estás tonta. Lo quieren destruir. No lo van a acusar de hacer trampas jugando al fútbol. Nunca me han contado qué pasa en Argentina. Querrán olvidarlo, evitarte cosas jodidas. Tu padre es un tipo de carácter. Tendría enemigos. Y se vino aquí para que pudieses vivir en paz, para no mezclaros. Y se ve que no le perdonan. Puede ser. Es Mónica. Difama que algo queda. Es un truco muy viejo. ¿Te das cuenta? Si consiguen crearte alguna duda, será lo que habrán ganado. Habla con ellos. Seguro que las cosas son mucho más sencillas de lo que las están presentando. ¿Ves? Aquí está. Creí que la había perdido con las otras. Con tanto traslado. O que tu abuela que ya chocheaba la había quemado con los papeles que no quería que nadie viera. Mira, mira. ¿Te acordás? Más o menos. ¿Pero papá era mecánico o militar? Siempre le gustaron los coches. Era sofer. Pero cuando tú naciste ya era mecánico del parque móvil militar. Mira. ¿Te acordás? Esta sí que me suena. Si la has visto mil veces. Si es verdad, ahora me acuerdo que alguna vez estuvimos en los talleres. Claro. ¿Y por qué lo dejó? Quería prosperar. Ya lo conoces. Quería que tuviéramos lo mejor. Y no se puede decir que no lo haya conseguido. Eso sí que no se puede negar. En Argentina había... Había mucho lío. Mucha política y poco trabajo. Él no se conformaba con un sueldito. Las cosas no marchaban allí. No. Pruébate este. ¿Sí? ¿No? No. Mejor sin sujetador, ¿no? No. ¿Para qué? Irías más abrigadita. Mamá. ¿Sí? ¿Por qué no tuvisteis más hijos? Me lo desaconsejó el médico después de tu parto. Viniste muy complicada y... Dijo que sería... Que sería peligroso. Pero... ¿Tú y papá seguisteis? ¿Qué? Ya sabes. Haciendo el amor. Dios. ¿Qué cosa se te ocurre? Dime. ¿Qué? Tu padre es un hombre, Mónica. Y yo, una mujer. Muy conservadora, muy católica, pero... Una mujer. Qué cosas... Qué cosas se te ocurren. ¿Y cuando erais novios? No. Me llevaba a bailar tangos. Me agarraba así. Bien apretadita. Ay, qué bien te dejas llevar, Inesita. Señor Erika, va a dar lugar a juicio. ¿Tendrán que declarar a Mónica y su esposa? Lo único que voy a decir es que estoy muy feliz de encontrarme otra vez con mi familia, que voy a disfrutar de ella y que voy a tratar de olvidar cuanto antes tanta infamia. Es todo. Nada más. Gracias. ¿Se va a hacer Mónica la prueba de sangre? Mónica, ¿te vas a hacer la prueba del ADN? De manera que van a tener que ir las dos a declarar a Madrid. Y a ti, Mónica, ¿te quieren hacer la prueba de sangre? Por mí no hay inconveniente. Que la hagan y nos dejen en paz de una vez. Pero vos tenés derecho a negarte. Tenemos que dejar las cosas claras, pero no someternos a la arbitrariedad de nadie. Como queráis, no soy yo la que necesita pruebas. Pero nos dejarían en paz. Eso sería una humillación insoportable. De alguna manera es como si nos hubieran derrotado. Es que no te pueden obligar. Porque a cara ley te protege. Pero si me la hago, ¿qué van a decir? Pues cualquier otra cosa, hija, como ya hacen. Bueno, ir a la mesa, que ya sirvo yo. ¡Mierda! ¿Qué le vamos a hacer, hija? Pues vamos a empezar otra vez, ¿no? Anda, papá. Pica la cebolla. Déjame, que ya la hago ya. ¿Te preparo otro whisky? No, no, gracias. Gracias. No bebas tanto. Y no te mosquees. Es que no lo entiendo. Esto de verdad que no lo entiendo. Son así. Ven las cosas de otra manera. Pero también estoy yo, ¿no? Se trata solo de una puta prueba de sangre. Me la hago y se les da con el resultado en las narices. Es que no sé a qué tienen miedo. No eres justa, Mónica. Que no soy justa. Ellos lo están pasando mal, pero ¿y yo qué? Mira, hoy me la hago sin decirles nada y ya está. No, eso no. Mónica, no estás sola. Esto se juega en equipo. Si quieres hablamos de fútbol. ¿No te fastidia? Y no bebas más. Te pones insoportable. Pues me voy. No quiero que nadie tenga que soportarme. Venga, te llevo a casa. No. Quiero estar sola. En definitiva es como estoy. Mónica, no seas injusta. Deja, te invito yo. Chao. Oye. No voy a dejar que te vayas enfadada. Nos vemos mañana, ¿vale? Te llevo o prefieres ir con Robert. No, déjalo. Quédate. Descansa. Viva zona. Just tell. ¡Suscríbete al canal! A mí no me importa quién eres, sino cómo eres. ¿Tienes coche? Sí, el de mi padre. Hasta que termine la carrera. ¿Me llevas? Claro. ¿Seré hijo de puta? ¡Puta asquerosa! Te gusta correr, ¿verdad? Porque lo sabes. Sé cosas de ti que no te puedes ni imaginar. ¿Y qué más sabes? Que solo usas bragas negras. Vale. Pues te he hecho una carrera. ¿Una carrera? Sí, una carrera aquí en la playa. Bueno. ¿Listo? Listo. Hasta aquella barca. Hasta aquella barca. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Qué? He aprovechado. Respira fuerte y rápido por el nariz. ¿Ya? Un poco más. Listo. ¿Te atreverías a darte un baño? ¿Qué? No hay huevos. No hacen falta. Incluso sobra. Venga. Pues mira. ¿Me atarté? Sí. No hay huevos. ¡Puha! ¡Ah! ¿Me llevas a casa? ¿Y si no quiero? ¿Me llevas a casa? Es mejor que me lleves. Para mí es mejor, pero bueno. No creo que estés para apagar muchos incendios. Qué mala. Creo que sí. Que soy muy mala. Oremos a Dios, Padre, por Jesucristo, su Hijo, que vive para siempre, para interceder en favor nuestro. Te pedimos, Señor, que ampares a aquellos de tus fieles que pasan momentos difíciles, por culpa de gentes más amantes de la difamación que de ti. Tú que echaste del templo a los que no sabían estar en él, no permitas que intrusos que enarbolan interesadamente el estandarte de la moral y la familia, hagan daño a una familia unida y cristiana, que junto con sus amigos confían en ti y a ti se encomiendan. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. A mi nieta, Bruno Leardi. ¿Cómo te voy a olvidar si te vi, aún no sabías andar, mostrándome aquellos ojos sonrientes que fija y calladamente decían, no me olvides? ¿Cómo te voy a olvidar si tu risa te había llegado bailando desde otro bebé que años antes yo apuné, si por tus ojos miraba aquella dulce e imposible mujer? ¿Cómo, si no puedo olvidar la matanza que no vi, la mala fe armada arrancando el soplo de vida de quienes al mundo te trajeron a ti, de quienes no han podido ver cómo cuajabas en niña y mujer, de quienes no han podido ni asistir a la derrota de todos sus sueños? ¿Qué digo? No, no de todos, mientras vivas tú su último sueño. No, mientras yo para buscarte tenga el soplo de vida que le quitaron a ellos. No. Por que sufrido nuestro Señor. Amén. Gracias. Bueno, como os he dicho antes, ahora contestaré algunas preguntas, pero por favor que sean breves y organizadas. ¿Bruno? Ha hecho un viaje muy largo y está muy cansado. Es comprensible. Mañana habrá más declaraciones. ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. ¿Qué puede decirnos, señor Leardí? En principio, pero que ustedes ya saben, que vengo aquí a prestar declaración en relación al secuestro de mi hijo, mi nuera y mi nieta, por la dictadura argentina. ¿No cree que estas revelaciones, por justas que sean, pueden provocar un daño inútil a la chica? Diana tiene ahora 23 años y está en condiciones de enterarse de quién es y, bueno, eventualmente decidir. Debo aclarar que no estoy buscando una restitución biológica, pero sinceramente creo que tengo derecho a mi historia. Del mismo modo que, por supuesto, Diana también tiene derecho a la suya. ¿Piensa usted, aparte de la vista judicial, ponerse estos días en contacto con la que sospecha que es un nieta? ¿Un poquito? No, no, no. ¿Eh? ¿No? Bueno, el tete, un poco de tete. A ver. Pensar que Silvia era como esta beba cuando la raptaron. Eso sería un poco más buena aún. Más o menos. ¿De verdad no puedo ayudar? ¿De verdad? Sentate en esa silla y espera. Silvia. Silvia, cariño, trae las cervezas. Matilde, ¿qué tal con Silvia? Está insoportable. No sé por qué se imagina que todo lo de alrededor ataca su independencia, sobre todo si estoy yo cerca. Y claro, esta, yo siempre estoy cerca. Silvia, esas cervezas. Ya está. Ni que fuera a morirse de sed. Gracias, Silvia. Qué pesada está. El ajestreo de los últimos días. No. No. Así siempre. Gracias. Silvia. Dale, ya. Soy todo a oídos. Bueno, vos sabés lo que me preocupa. Digo, ¿para vos fue malo saber que aquellos no eran tus padres y venirte aquí a España con tu abuela? Fue raro. Aunque en mi caso fue un alivio. Aunque no lo creas. Yo barruntaba algo. Tal vez había un recuerdo que me avisaba. ¿Y no te querían? No era un cariño cálido. ¿Te pesa que todo haya ocurrido así? ¿Estás arrepentida? Mi abuela hizo lo que tenía que hacer. Desde que secuestraron a mis padres, no paró. Tuvo que luchar mucho para recuperarme. Es la más pelma de las pelmas. Pero es mi abuela. Bueno, aquí está la cena. Supongo que alguien habrá estado hablando mal de mí. El centro del mundo. Bueno, la primera tanda la sirvo yo. No. ¡Gracias! Diego es tu hija. Es idéntica a ti, Sara. Idéntica. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjenos en Pade una vez. Váyase. He querido evitarle una confrontación con mi marido de la que le puedo asegurar. Me iba a salir usted muy bien parado. Pero si se atreve a acercarse a mi hija... Señora, usted sabe que no está hablando de su hija, sino de mi nieta. Váyase, le digo. ¡Gracias! ¡Ay, Diana, Diana, Diana! ¡Gracias! Te reconocí enseguida. Soy testigo. Puedo. ¿Has venido por Mónica? No. He venido por Diana. ¿Has tenido problemas? No. Pero no lo descarto. Dime. ¿Conoces a Luis? Sí. Es un cavernícolar. Lleva con Mónica desde el instituto. ¿Y qué? ¿Tiene carácter? ¿Luis? No, no. ¿Ella? Sí que tiene. Al principio no parece. Pero cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien la pare. ¿Y cómo lleva todo esto? Está sufriendo. Ella se aferra a su familia. Pero está dando mil vueltas al coco. Tampoco es algo como para llevar bien. ¿Crees que... querría verme y charlar conmigo? Contigo de testigo, si eso la tranquiliza. No creo que se lo tomara bien. No creo. ¿Sabes? Van a salir cosas muy duras en el juicio. No puedo intentar. Yo lo intento. Estás completamente seguro de que es Diana. ¿Estás completamente seguro de que es Diana? No. ¿Pero qué tienes que perder? ¿Por qué no escuchar lo que tenga que decir? Porque está loco. Y nos está haciendo mucho daño a mí y a mis padres. Mira, si es así, solo tú puedes convencerle para que os deje en paz. Él no va a parar mientras no hable contigo. No le tengo miedo, Pablo, pero... no sé qué pensar, de verdad. No quiero pensar más. Pero lo más civilizado es pensar. Y hablar, ¿no? ¿Estás bien, hija? Claro que estoy bien. Luis, ¿te importaría acompañarla a Mónica hasta casa? Venga, Mónica, vámonos. No, no, vamos. ¿Qué pasa aquí? Por favor, Mónica. Haceme caso. ¿Y tú? ¿No te enteraste que no hay que meter las narices a donde a uno no lo llaman? Yo solo las meto donde me llaman. ¿Entonces me vas a decir dónde está Leardi? No sé dónde está. Y tendría por qué decírselo. ¡Habla, joder! ¡Habla! ¿Qué haces? ¡Quítate de aquí, Mónica! Perdón, me tengo que ir. ¿A dónde vas a ir? A ver, dime. ¿Dónde está Leardi? Cabrón. ¿Dónde está Leardi? ¡No le pegéis! ¡Mónica! ¿Dónde está? ¡Habla, joder! ¡A usted Tirol! Luis lleva a la casa. Vámonos. Dígame. ¿Quién es? Llegaré que hoy no tengo tiempo para hablar con asesinos Que pronto habrá ocasión ¿No me quiere recibir? No, señor Espérame aquí Anda vos, mejor anda vos Decirle que si no desaparece de aquí Si la llega a molestar a Mónica Lo mato Anda El señor Eri Garay quiere que desaparezcas de la ciudad Ya, payaso Y quiere que sepas que como llegues a molestar a la chica Te va a mandar al infierno con tu hijo Con tu puto hijo ¿Me has entendido? Y no te escondas detrás de los chavales Que luego se llevan todas las hostias ¿Está Pablo, por favor? De parte de Bruno Leardi Dígale que es importante que hable con él Por favor, sí ¿Hola? No, no es nada ¿Saben dónde estás? ¿Han ido a verte? No te preocupes, ya se han marchado No te abran puestas las manos encima, ¿no? No parecían manos No, no lo voy a denunciar No es nada Sí, hablé con ella Pero nos interrumpieron Sobre todo a mí Pablo Yo sé que lo que te diga ahora ya no te vale En Madrid en algún tiempo más Mónica volverá a ser Diana Digo, no sé si tendrá interés o no en saber de mí Pero a la larga seguramente Que hará tener a su lado un chico Digo, un Un chico que no sea un cavernícola Suerte Mónica, abre, por favor Solo quiero darte las buenas noches Dale, hija Buenas noches, mamá ¿No me dejas entrar un ratito, Mónica? Me duele mucho la cabeza Mañana hablamos Buenas noches, hija Que descanses ¿Y? Le duele mucho la cabeza Es lógico ¿No? ¿Te dejo entrar? Claro Soy su madre Conmigo no está enojada ¿Estaba acostada ya? Sí Y se dejó arropar Como antes Como antes ¿Ne? ¿También reconciliation? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Mónica. ¿Cómo? Mónica. Muy bien. Mónica, ¿qué más? Mónica Erigaray. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama tu papá? Ernesto. ¿Qué más? Ernesto Erigaray. Muy bien. ¿Y tu mamá? Espera, ¿y vos cuál es tu nombre completo? Mónica. ¿Cómo te llamas? Mónica. ¿Mónica qué? Erigaray. Muy bien. ¿Y cómo se llama tu mamá? Inés Laroche. Laroche, muy bien. Bravo. ¿Y dónde está tu papá? Aquí. ¿Y tu mamá? Aquí. Muy bien. A ver, a ver, otra vez, otra vez. ¿Cómo te llamas? Mónica. ¿Mónica? Mónica Erigaray. ¿Y tu papá cómo se llama? Ernesto Erigaray. ¿Y tu mamá? Inés Laroche. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora, ahora, vamos acá. Empiezo yo, después seguimos mi mamá. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. La bandera idolatrada, la enseña que Benán nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, cuando triste la patria esclavizada, con valor su ríngulo rompió. Aquí está la bandera esplendorosa. No veo el momento de que esto acabe. Aquí está. Mónica. No te puedes hacer ni idea la cantidad de cosas que tengo que quedarme adentro. Solo para mí. ¿Qué cosas, mamá? Cosas. Muchas, muchas cosas. Por respeto a mi marido, por amor a la familia. ¿Quieres contármelas? No lo entenderías. ¿Por qué no pruebas? Son bobadas de mujer casada. Cuando te toques, lo entenderás. No bebas tanto, mamá. Echas de menos a Luis. Me voy a mi habitación a descansar un rato. ¿Bajarás a cenar? No se puede esconder. Cuando me desmato. Me voy a mi habitación a cenar. No te pesca. No te puede esconder. En fin. Mi habitación a cenar. No te puede esconder. No te puede esconder. No te puede esconder. No te puede esconder. Simplemente. ¿Por qué me gustan? ¡Gracias! Buenas tardes. Buenas tardes. Quería ver al señor Bruno Leardi. ¿De parte de quién? De Mónica Eri Garay. ¿Eri Garay? Eri Garay. Buenas tardes, señor Leardi. Habla Mario, de recepción. La señorita Mónica Eri Garay pregunta si puede verle. Señor Leardi. Un momentito. ¿Sube usted o prefiere que baje él? Subo. Señor Leardi, la señorita Eri Garay va para allá. No hay de qué. Habitación 532. Los ascensores están ahí. Al fondo. Gracias. No estoy dispuesta a seguir con este juego. Es absurdo. No soy su nieta. Y quiero que sepa que quiero a mis padres. Y que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por defender a mi familia. Exactamente eso es lo que yo también pretendo. Defender a mi familia. Cuando te vi en la guardería, supe que no me había equivocado. Sos ahora un poco mayor de lo que era Sara cuando se la llevaron, pero... Sos idéntica a ella. El mismo rostro. La misma hermosa sonrisa. Solo faltaría que tuvieras el hábito que tenía ella de rascarse la espalda como loca todas las noches. Inés y Ernesto son mis padres. Ellos me cuidaron siempre y para ellos nunca hubo nada más importante que mi bienestar. Su nieta, en cambio, no puede decir lo mismo de sus padres. Que se jugaron su seguridad corriendo no se sabe qué aventuras. Diego y Sara no abandonaron a su hija. Se la quitaron después de matarlos. Yo sé que suena horrible escuchar esto, pero... Eri Garay era el responsable del campo de concentración donde los llevaron. Hay testimonios, muchísimos, que indican que ahí se torturaba y mataba a los prisioneros. Y también de que se quedaban con sus hijos. Pero había una guerra. Yo no tengo la culpa de que mi padre y sus hijos estuvieran en distinto bando. Podrías enterarte de quién sos con un simple análisis de sangre. Y después harías lo que quieras. Y aunque me duela yo no puedo separarte de ellos si tú no quieres. Yo no tengo ninguna duda de quién sos. Y tampoco tú la tendrías si vieras estas fotos. ¿De qué me sirven a mí las fotos? Todas las niñas son iguales. ¿Te interesa la pintura? A Sara no le gustaba nada. Ya ve, a mí es lo que más me interesa. A ella le gustaba solamente la química y la política. Y a Diego la política, la política... Yo odio la política y la química. Solo me interesa el arte. En eso salgo mi madre. Pero no estudiás arte. Ni practicas nada en ese sentido. ¿Y qué? ¿Por qué trabajo? Pero es una afición mía. Debo insistirte con lo de las fotos. Sería mejor que la vieras ahora. De todas formas, tendrás que balas el día de la vista. Por favor. No pierdes nada. 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 ¡Gracias por ver el video! Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Me llevaron a un lugar que le llamaban El Pozo. Era un antiguo taller mecánico. Durante meses me torturaron regularmente. Siempre tuve los ojos vendados, pues no querían que les viera. Me colgaban, me ataban los brazos por detrás, me daban descargas eléctricas y me golpeaban durante horas. Al que me interrogaba le llamaban El Zapo. Mientras me golpeaba, silbaba la música que sonaba en el tocarisco a todo volumen. Una vez se me cayó la venda y pude verle claramente. Seis meses después, al ser liberada, le pude identificar a través de unas fotos. ¿Podría detallarnos cómo se hizo esa identificación? Sí. Una vez liberada, me conecté inmediatamente con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Les conté todo lo que había vivido y lo que había visto durante los seis meses que estuve en El Pozo. Me mostraron una serie de fotos de sospechosos de tortura, secuestro y asesinato. En varias de ellas, pude identificar al Zapo. ¿Ese hombre que usted conocía como el Zapo y que identificó en las fotos, se encuentra en esta sala? Sí. ¿Podría señalarlo? Gracias. Puede continuar. A mediados de julio de 1979, después de un operativo que los tuvo nervioso todo el día, trajeron a una pareja y a su hija. El Zapo trajo a la mujer, Sara Pereira, y a su niña de un año y medio. Sara tenía una herida muy profunda en la cabeza, por la que había perdido mucha sangre. La niña lloraba sin parar. Pedimos a gritos a un médico, pero nunca nos hacían caso. Esa noche, Sara entró en coma y se la llevaron. El Zapo trajo personalmente comida y pañales para la niña. Al otro día se la llevó. Diego Leardi se pasaba todo el tiempo preguntando por su mujer y su hija. Hasta que un día le dieron el traslado y no supimos más de él. ¿Desea el señor Letrado interrogar al atestigo? No, señoría. Rehusamos. Pero queremos dejar constancia de nuestra extrañeza ante la tardanza del atestigo, casi 18 años, en hacer públicas sus acusaciones. Con la anuencia de su señoría paso a interrogar al señor Bruno Leardi. Tiene autorización para hacerlo la señora Letrada. Gracias, señoría. Señor Leardi, ¿podría exponer ante su señoría qué le ha llevado al convencimiento de que los aquí presentes, Ernesto Erigaray e Inés Laroche, se apropiaron de su nieta Diana Leardi, inscribiéndola como hija propia bajo el nombre de Mónica Erigaray? Cuando la testigo se puso en contacto conmigo, intenté averiguar el nombre de la que figuraba como hija de Ernesto Erigaray. Conseguí una foto de Mónica Erigaray y a la hora la sufrí una fuerte impresión. Esos ojos grandes y un poco tristes eran, sin ninguna duda, de mi nieta Diana. No hemos venido aquí a escuchar sus ficciones literarias. Silencio, señor Meléndez. Intenté conseguir la partida de Mónica, pero en aquel momento, por circunstancias obvias, fue imposible. Insistí y la conseguí en 1985. Ahí pude ver que Mónica había sido inscripta dos años después de su nacimiento. Esto es, fuera del término legal. En el expediente faltaba el legajo que acompaña a todo nacimiento, el certificado médico, los antecedentes de los testigos y el nombre de la persona que había realizado la inscripción. No es necesario que siga. No me importa lo que haya podido ocurrir. Señorita Erigaray, continúe, señor Leardi. Esos elementos faltantes no se podían conseguir porque no había constancia en el registro y además creo que nos dijeron en aquel momento que se habían extraviado o algo así. Y en un cierto momento me fue proporcionar un dato muy importante que me permitió acercarme a la clínica Antártida, donde en 1973 la señora Inés Laroche de Erigaray se había internado para someterse a una ablación de útero, según constaba en la historia clínica. Eso es mentira. Eso no es verdad. Señorita, silencio. Además, ante mí y ante Dios ellos son mis padres y me da igual lo que hayan hecho. Había una guerra, ¿no? Y en las guerras se mata y se muere. ¿Por qué? ¿Por qué me habéis hecho ver? Se suspende la sesión hasta esta tarde. ¿Pueden retirarse todos? Este que va, señorita. No, no, no. El niño se le mató a la vez. ¿Por qué me habéis hecho? El niño se le mató a la vez. No. 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 ¡Gracias! Aquí va la cajita de madera. ¿Falta algo? ¡Mónica! El juez ha decretado la libertad bajo fianza de Ernesto Erigaray y de su esposa Inés Laroche, que deberán presentarse diariamente ante el juez hasta que sean juzgados por los delitos de secuestro, torturas y desaparición de la ciudadana española Sara Pereira, y por el secuestro y usurpación de identidad de su hija Diana Leardi. Oye, perdonad, pero si no puedo hablar, eh. Lo siento mucho. Perdonad, eh. Y hoy se han hecho públicos los resultados del análisis del ADN de Mónica, que confirman que esta no es hija del matrimonio Erigaray, sino de Diego Leardi y Sara Pereira, asesinados en Buenos Aires hace algo más de 20 años. ¿Qué sabes de la chica? Está viviendo con la dueña de la guardería en la que trabaja. Aún no ha conseguido más atención. Naturalmente no quiere verme, claro. ¿Crees que se me quedo unos días más? Claro. Habrá que dejar pasar el tiempo, Bruno. Matilde, como siempre, qué remedio. Claro. Claro, sí. Vale. ¿Podría escribir una? Sí. Mandaré la siguiente. Embarquen urgentemente por la fuerza... Gracias por todo el día. Muchas gracias. Sí, también entro aquí. Sí, muy valioso. Gracias. Adiós. Ja. No 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 ¡No No Esta es la casa de mis padres y me gustaría verla. Vivían aquí, ¿sabe? Ah, sí, ¿cómo no? Pase. 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 ¡Mira este concepto! ¡Está peleando con nuestros queridos hijos! ¡Ellos se van a dar vida! ¡Tienes que quedar conmigo! ¡Porque nos toca conmigo conmigo conmigo! ¡Ellos también! ¡Este camino! ¡Llegaron las semillas! ¡Y nosotros, aquí estamos! ¡Y seguimos los ojos! Pero, el año pasado hicimos una estrella simbólica con nuestros jóvenes ¡Ellos van a continuar con este camino! Pero, mientras haya una madre ¡Aquí estaré! ¡Este sigue! ¡Llegaron contra la décima marcha de resistencia! ¡Aquí demostramos una resistencia ante el pobre pueblo! Familiares desaparecidos y no tenidos por razones políticas Abuelos de Plaza de Mayo Comisión de Familiares de Desaparecidas y Pueblos Un saludo ¡Llegaron las semillas! ¡Llegaron las semillas! Si no hay cupica y es gracia popular. Ole, 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 ole. ¿No van a la Jez arriba? ¿Qué va a pasar? Si no hay cupica y es gracia popular. Ole, 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 ole. No, 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 no. No, 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 no. Soy Diana. Soy Diana. Soy Diana. Soy Diana. Soy Diana. Soy Diana. Soy Diana.